¿Cómo se ha cortado la ruta 158? Y el hecho de que van a encontrar, a lo mejor, que no se alarme la gente, porque van a encontrar vehículos de gran porte donde ellos no tienen una orientación correcta porque con el tema de la lluvia y del viento se ha volado el cartel de ingreso que decía el desvío del tránsito pesado. Estamos trabajando en eso para poder recuperarlo. Hay personal que está cubriendo esos lugares para que cuando los vehículos ingresen se los acompañen hasta el desvío del tránsito pesado. Ese es el motivo de que a lo mejor pueda haber, la ciudadanía se va a encontrar con vehículos de gran porte en lugares que no corresponden. Entonces eso hace a que tenemos personal en motocicleta que están cubriendo esos accesos para acompañar a la gente a que pueda salir al desvío del tránsito. En la manifestación de ATE, personal abocado exclusivamente al acompañamiento de esta manifestación en la mañana, ¿cuántos serían? Sí, hoy tuvimos la mayoría del personal que tiene cobertura a la mañana, nos dirigimos a la manifestación porque como ingresaban por calle Libertad, en contramano hay que ir cortando las arterias anteriores para evitar que la gente quede encerrada en la parte de los cortes. Entonces nos vamos ubicando siempre una o dos cuadras antes haciendo los desvíos para que... Eso fue temporario porque fue el momento que pasa la manifestación y luego se vuelve a habilitar normalmente. ¿La manifestación se llevó a cabo con total normalidad o ustedes han tenido que intervenir en algo? No, no, no. Todo normal. La gente también. Saben que un corte de calle es molesto, ¿sí? Sí, pero la gente, bueno, no se ha molestado tanto porque ha sido una cosa muy temporaria. A medida que va pasando la manifestación, lo que nosotros siempre tratamos de cubrir es la seguridad con respecto a todos los que son peatones, motocicletas o automovilistas. Para que no ingresen a los lugares donde están los cortes y acompañarlos en caso de que tengan que salir de la misma. ¿Actuales controles con motocicletas por el tema de escape libre? Sí, estamos abocados al control de las motocicletas. Aquí en el depósito hay muchas. Pero fundamentalmente con el tema de los ruidos molestos que lo hacen con los escapes adulterados. O sea, todo lo que son escapes libres no está contemplado dentro de la ley y son penas de sanción, ¿no? Porque son infracciones que se cometen en la ley. ¿Los vecinos van manifestando estos inconvenientes o ustedes lo interceptan? No, no, no. Nosotros seguimos haciendo el mismo trabajo. Vamos a los controles, se controla en todo lo que son la documentación, en vehículos y en motocicletas. Lo primero que nosotros controlamos son el tema de los decibeles de los caños de escape. Vehículo que tiene un caño de escape adulterado automáticamente ni siquiera se le pide la documentación. Se levanta de la vía pública y se deposita hasta que el señor tenga que pasar por el juzgado porque se le abran todas las actas correspondientes y luego va a tener que venir acá y cambiar el caño de escape. El caño de escape no vuelve al titular. El caño de escape se confisca, queda acá. Eso es por orden del juzgado de falta.